Música Cuando cerros y arroyos he venido para verte palabra de honor En Chile Traigo la ropa bojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso serías bien correspondida por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que has nacido para mí Y acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música Lorena ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que has nacido para mí Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que has nacido para mí Música Y acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música 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 Música